Nico Domingo, bien Nico Domingo, siempre. Amorevieta, Valvertengo, puede ser, Valvertengo, señor arquero, lo pasó la pelota a mano, sí señor, mirá vos lo que hizo. Lo pasó la pelota, señoras y señores. Qué jugada de expulsión. Señoras y señores, hay muy mala noticia para River. Roja, roja. Señoras y señores, mala noticia para River, expulsado Lux. Sigue de cara el gol de Valvertengo. Se vio venir cuando fue el rechazo de Nico Domingo. Que la pelota iba a dar un pique rápido, apresurado Lux salió. Si no la agarra, es jugada de gol de Valvertengo, que se iba solo, mano a mano, corriendo ante el cierre del defensor también. Pero, la polémica de la semana. Si Batalla habló, si Batalla dijo, si Lux sigue, Bolonia va a tener que entrar y River se queda con 10. Ahí está. El pelotazo largo de Amorevieta. Se confía Lux y sale apresuradamente los momentos anímicos de los jugadores. Un momento muy difícil, muy especial para Poroto Lux. Después de la eliminación en la Copa, después del Superclásico, una revancha en la cancha y una mala decisión. Transforma a River en un equipo con 10. Está bien la expulsión de Truco. Sí, sí, sí. Está bien expulsado. Sí, señor. Había tenido un alivio.